Todas las mañanitas que se oyen por doquier Son canciones bonitas, causan mucho placer Buscaba melodías de buena entonación Pero como es tu día, me vino la inspiración No traigo flores para obsequiarte Pero en mi pecho algo sentí Y muy contento vine a cantarte Las mañanitas que son para ti Música Lo mucho que te quiero Recuerda mis palabras y aprende mi canción Para que ahí las guardes dentro de tu corazón No traigo flores para obsequiarte Pero en mi pecho algo sentí Y muy contento vine a cantarte Las mañanitas que son para ti Música Música No traigo flores para obsequiarte Pero en mi pecho algo sentí Y muy contento vine a cantarte Las mañanitas que son para ti No traigo flores para obsequiarte No traigo flores para obsequiarte Música No traigo flores para obsequiarte Gracias por ver el video